Cate del Castillo reveló, estaba embarazada del Chapo cuando estábamos en los Estados Unidos. Cate del Castillo dijo estar quebrada por su encuentro con el Chapo Guzmán. A punto de estrenar la segunda temporada de La Reina del Sur, la estrella mexicana recordó cómo cambió su vida en los últimos años. En menos de una década, la vida de Cate del Castillo se transformó de una manera que resultaría difícil imaginar. Alcanzó la fama internacional con La Reina del Sur, tuvo un encuentro con el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán y no pudo pisar México por casi tres años debido a la investigación que se abrió en su contra. He estado pagando abogados en los Estados Unidos y México por varios años, confesó la estrella mexicana a Los Ángeles Times, acerca del efecto provocado por su entrevista con el narco. Aunque la administración de Enrique Peña Nieto la investigó por posible lavado de dinero, ningún cargo se presentó en su contra y a finales del año pasado, cuando volvió a México, anunció una demanda contra el gobierno por 60 millones de dólares, debido a los daños que le dejó la investigación. Sé que es algo que me va a perseguir para siempre, pero asumo la responsabilidad. Yo decidí ir ahí, estaba en mis manos, añadió. Luego de la difícil etapa que vivió por su entrevista con el Chapo, Kate está lista para el regreso de Teresa Mendoza en La Reina del Sur y también para seguir adelante con su carrera en cine. Apenas hace unos días estuvo en México para filmar escenas de Bad Boys for Life.A Will Smith. Respecto de La Reina del Sur, Kate recordó que cuando terminó la primera temporada pensó que la historia estaba perfecta así, sin embargo siempre tuvo la inquietud de volver a interpretar a Teresa Mendoza, pero no quería forzar nada. Para Kate, hay muchas similitudes entre su vida y la del famoso personaje creado por Arturo Pérez Reverte. Ambas son mujeres fuertes y sobrevivientes. Hay muchas cosas de Teresa que tengo y creo que Teresa tiene muchas cosas que le di. La actriz mexicana confesó que las expectativas generadas alrededor del regreso de La Reina del Sur la tienen nerviosa. Tres años se tardó Telemundo en convencer a Pérez Reverte de escribir la continuación de la historia. Al final de la primera temporada se supo que Teresa estaba embarazada y había desaparecido mediante un programa de testigos, pero en los nuevos episodios regresará ya como madre de una niña dispuesta a protegerla a costa de lo que sea. Humberto Zurita, Paola Núñez, Erick Roberts y Raúl Bova formarán parte de la producción. Hubo agarrones fuertes Kate del Castillo reveló detalles de su relación con el Canelo. Kate del Castillo sorprendió a sus fans al revelar que en una ocasión tuvo un romance con el boxeador Saúl El Canelo Álvarez, y la cosa se puso intensa cuando reveló sus secretos. Kate del Castillo se ha convertido en una de las celebridades más polémicas, pues desde que se reveló la relación que tenía con el capo del crimen Joaquín El Chapo Guzmán, la actriz fue perseguida e incluso tuvo que abandonar el país. Tras el fin del mandato de Enrique Peña Nieto, la actriz mexicana pudo regresar a su patria, y desde ese día no ha parado, pues amenazó con demandar al expresidente, lanzó su propia marca de tequila, entre otras cosas. Ahora se demuestra que Kate del Castillo sí que sabe cómo dar de qué hablar, pues acaba de hacer una revelación sobre su amorío con uno de los deportistas mexicanos más famosos del mundo. ¿Qué dijo Kate del Castillo? La famosa actriz reveló hace unos días que regresará a las pantallas, pues aparentemente se unirá a las filas de televisión azteca, por lo que se la ha pasado ofreciendo entrevistas y conferencias, pues todos los medios quieren saber de qué trata su proyecto. Durante una de estas entrevistas, Kate del Castillo sorprendió a todos al revelar detalles inéditos de su relación con el famoso boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez, lo que dejó con la boca abierta a más de uno. Una locura que he hecho fue tal vez con El Canelo, creo que me hubieran agarrado, si hubo agarrones muy fuertes. Esta fue la respuesta de Kate del Castillo cuando le preguntaron qué sucedería si un paparazzi la captaba en una de sus locuras y la volvía noticia, por lo que, entre todas las increíbles hazañas de su vida, escogió su veloz romance con el pugilista mexicano. Mientras tanto el Canelo no ha hecho ninguna declaración al respecto sobre su relación con Kate del Castillo, por lo que este tema puede volver a ser tendencia cuando se manifieste al respecto, pues la vida amorosa del boxeador también ha sido muy polémica. Cabe destacar que la sensual y polémica actriz no solo sorprendió con esta noticia, pues además de su ingreso a televisión azteca, se está preparando para volver a darle vida al personaje que más la define, la reina del sur serie que estrenará su nueva temporada esta noche. Kate del Castillo dijo estar quebrada por su encuentro con el Chapo Guzmán. A punto de estrenar la segunda temporada de La Reina del Sur, la estrella mexicana recordó cómo cambió su vida en los últimos años. En menos de una década, la vida de Kate del Castillo se transformó de una manera que resultaría difícil imaginar. Alcanzó la fama internacional con la reina del sur, tuvo un encuentro con el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán y no pudo pisar México por casi tres años debido a la investigación que se abrió en su contra. He estado pagando abogados en los Estados Unidos y México por varios años, confesó la estrella mexicana a Los Ángeles Times, acerca del efecto provocado por su entrevista con el narco. Aunque la administración de Enrique Peña Nieto la investigó por posible lavado de dinero, ningún cargo se presentó en su contra y a finales del año pasado, cuando volvió a México, anunció una demanda contra el gobierno por 60 millones de dólares, debido a los daños que le dejó la investigación. Sé que es algo que me va a perseguir para siempre, pero asumo la responsabilidad. Yo decidí ir ahí, estaba en mis manos, añadió. Luego de la difícil etapa que vivió por su entrevista con el Chapo, Kate está lista para el regreso de Teresa Mendoza en La Reina del Sur y también para seguir adelante con su carrera en cine. Apenas hace unos días estuvo en México para filmar escenas de Bad Boys for Life junto a Will Smith. Respecto de La Reina del Sur, Kate recordó que cuando terminó la primera temporada pensó que la historia estaba perfecta así, sin embargo siempre tuvo la inquietud de volver a interpretar a Teresa Mendoza, pero no quería forzar nada. Para Kate, hay muchas similitudes entre su vida y la del famoso personaje creado por Arturo Pérez Reverte. Ambas son mujeres fuertes y sobrevivientes. Hay muchas cosas de Teresa que tengo y creo que Teresa tiene muchas cosas que le di. La actriz mexicana confesó que las expectativas generadas alrededor del regreso de La Reina del Sur la tienen nerviosa. Tres años se tardó Telemundo en convencer a Pérez Reverte de escribir la continuación de la historia. Al final de la primera temporada se supo que Teresa estaba embarazada y había desaparecido mediante un programa de testigos, pero en los nuevos episodios regresará ya como madre de una niña dispuesta a protegerla a costa de lo que sea. Humberto Zurita, Paola Núñez, Erick Roberts y Raúl Bova formarán parte de la producción. Luego de la difícil etapa que vivió por su entrevista con El Chapo, Kate está lista para el regreso de Teresa Mendoza en La Reina del Sur y también para seguir adelante con su carrera en cine. Apenas hace unos días estuvo en México para filmar escenas de Bad Boys for Life.A Will Smith. Respecto de La Reina del Sur, Kate recordó que cuando terminó la primera temporada pensó que la historia estaba perfecta así, sin embargo siempre tuvo la inquietud de volver a interpretar a Teresa Mendoza, pero no quería forzar nada. Para Kate, hay muchas similitudes entre su vida y la del famoso personaje creado por Arturo Pérez Reverte. Ambas son mujeres fuertes y sobrevivientes. Hay muchas cosas de Teresa que tengo y creo que Teresa tiene muchas cosas que le di. La actriz mexicana confesó que las expectativas generadas alrededor del regreso de La Reina del Sur la tienen nerviosa. Tres años se tardó Telemundo en convencer a Pérez Reverte de escribir la continuación de la historia. Al final de la primera temporada se supo que Teresa estaba embarazada y había desaparecido mediante un programa de testigos, pero en los nuevos episodios regresará ya como madre de una niña dispuesta a protegerla a costa de lo que sea. Humberto Zurita, Paola Núñez, Eric Roberts y Raúl Boba formarán parte de la producción. ¡Suscríbete al canal!